hola qué tal amigos hoy jugamos a quick quest en español búsqueda rápida pues hoy jugamos a un juego indie de estilo retro 2d de un hack and a last scroll horizontal y bueno pues con todo el estilo arcade pero con alguna mecánica actual más rock like vale como generación por procedimientos del nivel y también pues iremos consiguiendo equipamiento random a a lo largo de la run vale el juego está dividido en 10 niveles por lo que creo o mejor dicho 10 mundos y aquí podéis ver en mi top que hasta ahora mi récord está en llegar a la zona 4.2 vale y bueno pues como su nombre indica es un juego de partidas rápidas es un juego bastante humilde en general pero está muy bien la verdad lo recomiendo bastante ya que bueno pues en su desarrollador para mí es uno de los más interesantes que hay hoy en día a los que seguirle la pista subjetivamente en mi opinión y no es ni más ni menos que silv que su juego estrella sería garlic en español ajo que sin embargo pues es uno de los que menos me gusta de este desarrollador aunque tengo pendiente dedicarle un poco más de tiempo sin duda no y los que más me gustan pues serían este quick quest y sobre todo el que tengo subido íntegro mi canal la serie entera de thrill penguin que para mí es uno de los mejores indies que he jugado en toda mi vida es un juegazo el thrill penguin plataforma de precisión con unos movimientos y una jugabilidad y un diseño de niveles alucinante aquí estamos sin embargo ante un título más de acción que el thrill penguin vale aunque tiene ciertos movimientos también señas de identidad de este desarrollador silv donde vamos a poder por ejemplo resbalar por las paredes apoyarnos en la pared vale esto bueno se puede ver en muchos juegos pero silv lo lleva al extremo en este juego ya digo que es muy discreto está este tipo de movimientos pero en el thrill penguin lo exprimió de una manera alucinante siendo un juegazo aquí pues habrá otro tipo de cosas destacadas respecto a thrill penguin pues por ejemplo en quick quest aquí lo que destaca sobre todo es el buen diseño de la jugabilidad de los niveles de los enemigos de los jefes los combates contra los jefes porque realmente es la mayor dificultad de todas los niveles van siempre como un escalón por debajo de los jefes aunque se terminan complicando también y son los jefes los que van a ser más el hueso duro del juego y va a ser muy importante pues llegar preparados a ellos con suficiente equipamiento para que no sea tan complicado vale por eso el juego penaliza bastante recibir daño porque no sólo perdemos salud sino que también vamos perdiendo a medida que nos golpean varias veces eso sí pero terminaremos perdiendo el equipamiento que se va consiguiendo a lo largo del juego de tal manera que el daño penaliza bastante por ese más que poner la salud por perder equipamiento vale estéticamente pues tiene toda la pinta de un juego retro más de 8 bits quizá no tipo master system yo diría que técnicamente recuerda mucho a la paleta de color y a la resolución de una master system aunque con 16 novenos vamos allá empezamos en el primer mundo en northland vale que es de noche como suelen ser en los juegos de de sil pero vamos a ver que no siempre va a ser así en este juego se ha salido un poquito de la tónica y el segundo mundo es más luminoso ya lo veremos bueno los movimientos no los he explicado vaya hombre mira que recibir daño aquí es de lamentable de verdad bueno tenemos un golpe de acción que también se puede cargar esto es algo estándar siempre sucede así y luego tenemos el salto y luego el personaje tiene un poco de drift a la hora de pararse más allá de eso dependerá del equipamiento que recibamos habrá algunas algunos movimientos extra vale pero lo básico es eso es un juego muy básico te vamos a conseguir la espada del dragón que nunca la he visto la primera vez que la consigo y cargando lanza un proyectil que no está mal bueno primer jefe que es muy fácil sólo hay que saltar por encima suyo y como veis lo más recomendable yo creo es siempre concentrar el ataque golpear al enemigo con el golpe cargado porque porque normalmente él suele tener algún ataque que hay que defenderse de él así que mientras nos defendemos pues vamos cargando el golpe y se lo soltamos luego y así no nos exponemos delante suya demasiado tiempo vale sólo le le soltamos la carga y el resto del tiempo no nos mantenemos a media distancia suele ser yo creo que una buena estrategia vale en general si os fijáis cuando combatimos siempre le damos la cara al enemigo vale no nos podemos dar la vuelta queda más épico más guapo el juego y ahora pues aparece un anciano que nos da algún consejo algunos cascos te permiten hacer movimientos especiales y ahora pues el premio que podemos elegir entre llenarnos la vida o un corazón de vida máxima que como tengo casi la vida a tope pues opto por esto último segundo esto no es el segundo esto es el segundo nivel vale estamos en el 1-2 digamos y cada subnivel también tiene un poco de estética diferente como veis está muy bien voy a intentar llegar a ese con esa interrogación vaya hombre bueno pues lo comió por los servíos manda una vez y recuperó el daño listo los niveles son muy cortitos como veis enseguida estamos llegando al jefe es muy quick quest como su nombre indica no búsqueda rápida está bastante guapa esta espada guatiba y mandado no tendrían que haberme dado de esa manera listo finiquitado segundo jefe esto una vez lo conseguí y no sé para qué sirve creo que es una mejora de otro casco en sí no vale para nada creo esto es para planear un poco vamos a coger esto a ver qué es pues no sé no parece gran cosa a mira está bien alza un proyectil pero no sé en qué circunstancias parece que cuando matamos a un enemigo si cuando matamos a un enemigo lanza un proyectil o cuando destruimos algo vaya manda otra vez tío aquí está mucha vida y esto es un y me han quitado la espada madre mía que desastre no sé qué estoy haciendo mal tío no deberían darme tanto tío que cagadas y ya digo que lo que más penaliza porque yo ahora por ejemplo he recuperado salud pero ya he perdido la espada para todos para siempre o sea el daño es más que nada por lo que uno pierde no tanto pero bueno hay oportunidad de recuperarse este tercer jefe tampoco es muy difícil una vez que te aprendes un poco sus patrones que es simplemente estar cerca suya pero no demasiado porque te puede dar el espadazo pero no conviene estar a media distancia o de lejos porque no le vas a dar y encima vaya hombre bien serio tío es que esto pasa mucho por perder los poderes ahora cuesta mucho matar a los jefes pero bueno en fin habrá que llenarse la salud en lugar de aumentar la vida máxima cruza la tierra del agua para llegar a la mazmorra ese es mi récord llegar a la mazmorra bueno me la voy a jugar venga vida máxima aunque voy este segundo mundo es muy vistosillo buah tío en serio tío pero como me pueden dar tío que cojones tío como juego de mal yo flipo qué manco soy tío unos enemigos tan estúpidos como me pueden dar es que es un paripelo los niveles hasta de momento hasta que no lleguemos a más adelante esto es un chiste muy variado el juego como veis en ese aspecto la verdad que está muy bien cada pequeño subnivel está aportando un montón de variedad a todos los sentidos en gráficos en enemigos y aparte de una manera muy gradual no que tener no no te vas soltando la dificultad sin armadura eso que es tío que me quitan la armadura a vale que era una mejora yo que sé yo creo que debería coger la espada tenemos muy poco ataque y aquí voy a morir ya este quizá me lo pase pero tengo muy poca vida hostia gracias a que tengo esta espada que no tengo que acercarme tanto a él que si no es peligroso no buah morí lamentablemente estoy un poco lento hoy bueno vamos a hacer otra haremos otra partidita de verdad pues muy chulito el juego que yo creo que hasta que uno se lo pase pues le mantiene bastante no tío de verdad no puedo ser tan manco tío de verdad en serio pocos reflejos tengo esto que hace buah tío esta espada es una mierda ah vale que hace un dash hace pupita también esta espada me gusta más la espada larga pero bueno The Volcano que buena música tiene el juego no lo he mencionado pero la música es buenísima es lo que no ha hecho este desarrollador la música se la componen por lo demás lo hace el todo no tío en serio este jefe también es muy facilito esta espada es que tiene un alcance muy pequeño aunque hace pupita joder se hace bastante daño esta espada a ver si no la pierdo este cual era de carga al lado este yo creo que es el bueno se combina los poderes parece que hace una sinergia la la espada de fuego hace sinergia con el dragón creo y fijaros el ataque que hago ahora creo que ha hecho sinergia está muy roto ahora tenemos una buena combinación dios que mal juego tío no tío de verdad pero bueno vamos a hacer otra partida porque esta da puto asco que rabia porque teníamos ahí una combinación de espada y armadura muy guapa joder tío pero que hago pero como me pueden dar así tío que es un normal que soy es que es lamentable tío que te den aquí en el primer nivel a ver si nos da luego la armadura de dragón y repetimos la combinación de dragón de dragón de dragón de dragón ¡Vamos! Sin armadura. Eso debe mejorar armadura o algo. Podría haber dado salud, joder. Podría haber dado salud, joder. ¡Vamos! Y ahí la tenemos. Es casco de zorro. ¿Esto qué da? ¡Hostia! Se combina también de otra manera con... ¡Guau, tío! La madre que le parió al ataque ese. Me ha tirado al hoyo. No. Joder, tío. He perdido el casco. Menos mal que me han dado salud. Voy muy precipitado. Hay que jugar tranquilo. Bueno, me recupero un poco. A ver si me da una armadura ahora. Segundo mundo, ¿no? Tengo que jugar un poquito más tranquilo. No. Dios, pero... Estaba dando la vuelta, tío. Si es un normal. No, tío. De verdad. Como puedo manquear de esa manera, eh. ¡Guau! Fatal. Me va a reventar el jefe. Menos mal que antes de llegar al jefe nos darán alguna armadura, ¿no? Bien. Vamos allá. A reventar al jefe este. Vamos a aprovechar la larga distancia. No, tío. Pero que alcance que tiene este hijo de perra. Acá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Pero quita poca vida, tío. Esto. Mira, este me lo finiquité más rápido la otra vez, ¿no? Bueno, el caso es que está muriendo ¡No! Me he confiado, tío Pensé que no me daba Me he matado, pero madre mía, tío Me he confiado, tío Pensé que ese ataque no me lo esperaba Y es que lo matas, tío Y sigue habiendo otro nivel Aquí debería acabar ya el mundo, ¿no? ¡Hijo de puta! Pero si estaba quieto el cabrón iba y se mueve ¡Buah! ¡Qué inútil que soy! Bueno, haremos la última ¡Qué mal estoy jugando! Contra más juego, peor lo hago Pero bueno, es muy divertido, la verdad Digo que, bueno, pues es el juego Que si te lo terminas pasando Yo personalmente suelo dejarlo muy de lado Estos juegos Pero bueno, aún así hay un proceso largo, ¿eh? Yo ya llevo echadas más de dos horas a este juego Fuera de cámaras Del vídeo Aunque, vamos, que no quiero que me lo pase, ¿eh? Porque, joder No me he llegado ni a la mitad todavía Pero bueno Un tiempo y una caña ¡Vamos! ¡The volcano! Está un poco machacón Yo, por ejemplo, ya creo que esta va a ser la última partida Estoy un poco cansado Es cierto que he jugado también antes de grabar No, tío Pero, ¿por qué me ha dado, tío? Pero, ¿qué hago? Es que me he lanzado de cabeza, tío A por el proyectil Yo soy un normal Es que me encanta la espada larga, tío Porque esta es cortita No me mola tanto Aunque tiene mucho poder de ataque esta espada de fuego Hace un montón de daño ¡Venga, vamos! Aunque no sé Tenía que haber cogido también La espada esa dorada Tenía buena pinta, ¿eh? Una cosa que está muy bien De los juegos de Sylph Es que puedes Quedarte pegado a las paredes un poco O rebotar en ellas Así que Tienes esa ventaja Si... Si... Antes de caerte hacia abajo Eso pasa también en el Thrill Penguin Y creo que en el Garlic Todos sus juegos Bueno, llego con bastante ataque Pero... Vamos a ver Este no es muy difícil Y... Hago mucha pupita Hijo de puta Me ha arrinconado, ¿eh? Tenía que saltar por encima No, tío De verdad Pero qué manqueada, tío Cómo la cago Estoy muerto Va Bueno, haremos una última Venga, que me he quedado con mal sabor de boca Y quiero... Al final no he podido enseñaros una run decente Pero bueno Por lo menos hemos visto el juego Y... Que no está... Que no está nada mal, ¿no? Vamos allá Tope Esto nunca lo he conseguido Espada de metal Tiene buena pinta Guau Bueno, en verdad No hay mucha diferencia entre las espadas Esta es un poquito más larga, ¿no? Guau, tío Qué mal he saltado Me tiene más alcance de lo que parece No está mal Me gusta la espada esta de metal Está muy guapa Esta espada La espada HP completo No Justo... Me ha durado poco, ¿eh? El HP completo Es un puto inútil Vamos a ver cuánto tardo en matar a este Respecto a la espada de fuego Creo que es menos poderosa esta Pero tiene más alcance No, está bien, ¿eh? Hace pupita también, ¿eh? Sí, 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 sí No tiene nada que envidiar a la de fuego Yo creo que es mejor No cambia Es que esta Tiene como un doble salto Tiene una especie de doble salto Esta armadura Pero muy estúpido No sirve de mucho No sé si es que se suspende un poquito más en el aire No sé si es que se suspende un poquito más en el aire Ahí me ha acorralado, ¿eh? A veces te acorrala el cabrón No me toca, no me toca Sí, señor Por fin Una buena partida Vamos bien, ¿eh? Vamos muy chetados Debe ser esta espada, ¿no? Es que aquí me pongo nervioso cuando veo El ítem este de salud Y justo ahora que tengo la armadura O una armadura, ¿no? Pues no me dan ese otro ítem Que creo que sirve para la armadura No sé lo que te dará No lo he podido comprobar Porque siempre me lo dan cuando no tengo armadura No, tío He saltado justo en el peor momento Pero vaya, ¿eh? Completamente Están a punto de quitarme algo Y no sé qué es Creo que la espada de metal Es que la putada Yo creo que ese ítem debe regenerarte la salud A ver si lo puedo conseguir Pero no la salud de la armadura, ¿no? No, no, no Bueno, este jefe ya Complicadete ¿Esto qué era? Vamos a ver este parche que me da Mira, me ha mejorado la salud De la espada y todo esto Mira, para eso sirvía Dios, qué mal Hijo de puta Muere, cabrón Dios Uf No me ha quitado nada, tío No me ha quitado nada Vamos Vamos Me ha tocado un nivel facilito también. Vamos. Sin armadura. No tengo. ¿Y esto de qué es? Bueno, bien. Tengo que ganar al pulpo, tío. ¿Qué hago? Creo que voy a coger la espada dorada. Porque se me va a romper la que tengo. Aunque creo que es la armadura lo que se me va a romper. Mejora la carga, tío. Guay. ¿No? No me sé bien los patrones de este imbécil. Me lo pasé un día, pero fue a tanqueando. Y claro, lo que hay que aprenderse son los patrones. Porque me golpea demasiado. Es que no sé esquivarlo bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Por lo menos hemos visto cómo es el juego y tal. Aquí hay un pequeño escalón de dificultad hasta que este pulpo me lo conozca un poquito mejor. Bueno, si me sigue picando y me lo paso algún día, a lo mejor lo volveré a subir por el canal. Pero de momento ya lo hemos enseñado. Y bueno, pues muy recomendable. Muy adictivo. Muy molón. Muy humilde también. No es tampoco lo más ambicioso que ha hecho Sylph. Y bueno, tiene por ahí, como digo, un par de juegos en desarrollo que apuntan bastante bien. Sobre todo uno muy acolorido. Con una estética más quizás tipo Super Nintendo o Máquina Arcade. Que no sé si algún día lo terminará sacando. Creo que se llama Dragon Blaze o algo así. Y el otro no tiene nombre, creo. O bien, no me acuerdo. Y bueno, pues la verdad que un desarrollador muy interesante. Que por lo menos tiene dos juegos que me encantan mucho. Como son Quick Quest y sobre todo mi favorito hasta ahora Thrill Penguin. Y bueno, el Garlic. Que para muchos es el mejor. Pero que yo por lo menos de momento no me ha terminado de gustar. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo dale a like, compártelo. Y suscríbete a mi canal, por favor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego.